Buongiorno, ojaiu gozaimasu. NTN3 escrito por Sherry Shadar Más allá de un hombre, parte 7, o capítulo 7, escrito por Sherry Shadar Por Sherry Shadar Es un terrifique. Se encuentra sentada frente a la mesa del desayuno. Observa detalladamente el adorno floral que está en el centro. Suelta un suspiro. Los recuerdos vienen a su mente como una tormenta eléctrica erizando la piel. Al abrir la puerta con su mano derecha, mientras que en su otro brazo descansa su abrigo, ella está acostada. Claramente se puede ver en la mesita de noche al lado de la cama un jarrón con flores amarillas. Da un par de pasos y termina de cerrar la puerta. Candy, dice Susana, vine a despedirme. Parto esta noche. Candy, yo... pero no se atreve a dejarla continuar. No digas nada, Susana. Es hermoso estar viva. Y tienes a Terry. Ponte bien pronto. Candy, yo... yo sé quién ama a Terry es a ti. Su corazón se estremeció de escuchar esas palabras hacia las cosas más difíciles. Oh... no hables más. Déjame decirlo. Yo no quería interponerme entre ustedes, pero cuando Terry me lanzó en sus brazos... Cuando él me alzó en sus brazos, sentí que quiero vivir. Aún así, no puedo actuar. Quiero estar viva cuando él esté a mi lado. Y eso hará, Susana. Tienes que ser muy feliz. Candy, perdóname. Vamos, Susana. No hay nada que perdonar. No es culpa tuya. Tienes que recuperarte. Eso es lo que se... Es lo que deseamos, Terry y yo. Adiós, Susana. Se gira para salir del lugar porque las emociones están a punto de traicionarla. Sus lágrimas quieren salir. Es tan doloroso dejar a su ser amado. Ahí estaba otra vez. En la mesa auxiliar hay otro florero con un ramo de flores amarillas. Sin duda alguna, alguien había llevado esas flores al cuarto de Susana. ¿Era el mismo Terry? Pues... Había escuchado hablar a las mujeres en el teatro. Que la visitaba todos los días. Narcissus. Le había regalado Narcissus a Susana. Y a ella también. Pero qué molesto y poco original es. ¿Cómo se le ocurre regalarle lo mismo que le ha dado a otra? Y para colmo a Susana. Soltó a un resoplido molesto dejar caer su mano pesadamente sobre la madera. Haciéndola vibrar del golpe. Se levantó para tomar el florero y tirarlo. ¿Pero será posible? Dijo Candy. Mira que regalarme lo mismo que a otras. Molesta. Gira un par de veces con el objeto entre las manos como si fuese una bomba que se hubiese activado al tacto. Buscando un lugar adecuado para deshacerse de ellas. ¿Por qué me ha regalado esas flores? No lo entiendo. Se detiene en su vaivén. Frunza el ceño. Da golpecitos con la punta de su pie impaciente. Cuando llaman a su puerta y debe contestar. Adelante. Bonjour, mein sir. Hola, frir. ¿Qué haces aquí? ¿Le estás dando un paseo a las flores? La rubia lo mira molesta. Quiero deshacerme de ellas. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Quién te las dio? Candy solo debió la mirada. Hace los pétalos relucientes y vivos. Él. ¿Él? ¿Quién es él? Él. El insensible. Plagia regalos, Gran Chester. Plagia regalos, Gran Chester. Vaya. Sí que estás molesta. ¿Y a qué se debe? Si se puede saber. ¿Por qué? Sí, son muy lindas. A mí me traen muchos recuerdos. ¿Con qué recuerdos, eh? Pues toma, para ti. Te entrego el regalo como si estuviese a punto de estallar. Pero se puede saber qué te pasa. Es un detalle que me han... Que ha tenido contigo Gran Chester. No puedes hacerte de ellas sin más. Así sin más. Claro que puedo, mírame. Toma el otro florero sobre el tocador y se lo entrega. No las quiero. Llévatelas. O las tiraré. Muy bien. Muy bien. Me las llevo. Pero que conste que yo venía a decirte que vamos a bajar a cenar. ¿Te vienes? ¿Cenar? ¿Está bien? Ahora voy. Termina de sacar su hermano de la habitación a empujones. No quería ver las flores por más tiempo. Aunque él se resiste entre bromas. Finalmente cierra la puerta, se apoya sobre esta y suelta un suspiro. Ahora siente extraño el hablarle a las flores de Loan. Dudaba si lo ha hecho bien. Se retocó el cabello y fue con los demás a cenar. Se sentía cansado. Tanto física como mentalmente habían sido unos días estrambóticos. Con sube y baja de emociones muy fuertes, sin duda alguno, este año, 1917, promete muchas cosas. ¿Cómo te fue, cariño? ¿Qué quería tu hermana? Dice Ali. Va, nada bueno. ¿Cómo así? Ha recibido mensajes de Ledbot. ¿Será que quiere que vayamos a verla? Se sienta todo... Esto no sé, no sé la verdad. Se sienta en el sillón forrando su cuero negro. ¿Ah, sí? ¿Pero cómo es que está diciendo? Eh, por supuesto que no. ¿Para qué? Cariño, se ha pedido que vayas de seguros por algo muy serio. De lo contrario, no hubiese molestado en mandar nada. No le ha hecho este tiempo atrás. Por ende, el hecho de que lo haga ahora quiere decir que es muy importante. También pienso lo mismo, pero no hay nada que tenga que decirle, la verdad. ¿Aún sigues molesto por lo que intentó hacer la última vez? Bueno, estuve mucho tiempo enojado con ella, pero ahora ya no. No tanto como en un principio. Me sabe mal ser la causa del distanciamiento entre tú y tu madre. Pero eso no es así. Se levanta para ir hasta el mismo sofá donde ella está sentada. La razón por la que no deseo verla es porque no quiso hacerte daño cuando le dijimos que nos casábamos. Ella destruyó mi confianza mucho antes y después de saber lo que le hizo a mi hermana. Tengo muchos menos ganas de verla. Pero si soy la parte ofendida. No guardo rencor contra ella. No debes hacerlo tú. Ella pensaba que hacía lo mejor para vosotros. Y si para guardar el honor de tu hermana debía precipitar un matrimonio engañando a tu cuñado. Siempre lo hizo porque no quería que Elisa fuera discriminada o hablaran mal de ella. Esa mujer está muy mala, Liz. Si no se hubiese metido con Fitcher, esas cosas nunca hubiesen pasado. Pero entiéndela, cariño. Ella no tuvo la suerte de casarse con quien amaba. Quizás no recibió un amor y cuidados como vosotros. Dime, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado en su lugar? El silencio revinó por unos minutos. Ser padre no es fácil. No hay manual para eso. Tengo miedo. No sé si podré ser un buen padre. Dijo Neil. Yo también pienso igual de vez en cuando, pero... Por eso creo que es mejor que vayas tú con tu madre. Debes hacer las paces con tu pasado. Solo así podrás mirar con mejor perspectiva tu futuro sin miedos ni fantasmas. Yo estaré a tu lado para sacar adelante a nuestro hijo. Gracias, amor. ¿Entonces irás? Sí, un par de días. No quiero dejarte sola. Por un momento pensé que me preguntaría si quiero ir. ¿Quieres ir? No, ahora no, ¿vale? Solo me lo dices porque ya te lo he sugerido, no porque en verdad quieras que vaya contigo. Pero claro que quiero, la verdad es que nunca me imaginé que quisieras acompañarme. Pensé que seguía resentida. Es que nunca lo he estado. Solo me preocupo que le pudiese haber hecho daño al bebé. Pero ya sabes, ambos estamos bien. Ja, 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 ja. Eres muy fuerte, señora Lígan. Le da un beso en su mejilla y la abraza. Se quedan en silencio disfrutando de la cercanía. El lunes 29 de enero a George Wussler le había tocado hacer el turno de noche en el hospital St. Joseph. La jornada había comenzado muy movida. Había ubicado los marcadores para realizar los hemogramas y diversas pruebas para evaluar los valores de los distintos componentes de la sangre. Exámenes de química donde se determinarían los niveles de glucosa, colesterol, etc. Pasaba de tres cuartas partes de la noche. Había muy poca cosa por hacer. Hasta que no llegase alguna enfermera con una orden del médico de guardia solicitando algún examen en específico. No tenía nada por qué. Por lo que optó en ir al cuarto de descanso. Pasó media hora cuando por el pasillo se escuchaba el eco de unos pasos. Parece como un espectro, un alma silenciosa. Que se dirige a donde se encuentra él. Una pequeña habitación con dos camas y una mesa redonda con sillas. Con un florero vacío. Como único adorno. Sobre la cama derecha está descansando el hombre muy ajeno a lo que sucede a las afueras del edificio. Y de quien acaba de llegar. El corazón de la joven late a mil cuando ve la figura descansando. Con la intención de hacer el menor ruido posible. La morena llega hasta donde él y se sienta a su lado. Pasó su mano sobre su rostro con una ligera caricia. Re coloca un par de mechones de su cabello oscuro detrás de la oreja para poder ver mejor el perfil. Suelta un suspiro de enamorada en el trabajo. Busca la forma de poder acercarse a George. Pero no lograba nada. Tenía que hacer a ese hombre suyo de una u otra forma. ¿Qué haces aquí? Se escuchó decir en voz grave. Si la joven se sobresaltó asustada. Ah, George. ¿Qué susto me has dado? ¿Se puede saber qué haces aquí? Se mueve de su lugar para quedar sentado y ver la figura de la mujer que resaltaba en la oscuridad por su uniforme blanco. Vine a hacerte compañía. Desliza su mano por la pantorrilla. Jenny, eso no puede seguir así. Debes de dejar de seguirme y acosarme. Pero, cariño, yo solo quiero estar contigo. No me importa que estés con ella. Yo quiero complacerte en todo lo que ella no te da. Se sienta ahorcajada sobre él mientras empieza a desabrochar los botones de su uniforme. Déjame demostrarte cuánto te quiero. Jane. Ya no pudo seguir hablando, pues ella había posado sus labios sobre su boca. Con un beso que indicaba urgencia. Por unos segundos no supo reaccionar al asombro. Que, hasta que cayó en cuenta y con toda dureza la tomó de sus brazos para forzarla a separarse de su boca y alejarla de su cuerpo de un empujón. ¿Estás loca o qué? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Ya te dije que amo a mi esposa y no tengo ningún interés en ti. Por favor, déjame en paz. Pero George, ¿cómo te hago entender que yo te amo? Se encoge de piernas al haber como se ha puesto de pie en un tirón, evitando tener el contacto con ella. Sus ojos se nublaron. Pero no lo entiendo. Si no he hecho nada para que pienses que quiero algo contigo, simplemente te ofrecí mi amistad. El amor no sabe de razones, George. Es simple. Nace y ya está. Y yo siento esto por ti desde hace mucho. No porque me des una oportunidad. Por favor. No insistas más, ni lo vuelvas a hacer lo de hoy. Se lleva una mano al rostro, es esperado por todo. Pero si sigues así, si insistes en este comportamiento, me veré forzado a tener que dejar este hospital. No, por favor. Quiero que te quede muy claro. No tengo interés más que solo en mi mujer. No me importa lo que digas. No me vas a hacer cambiar de opinión. Es muy defasto tener que estar soportando tus indirectas e insinuaciones. Por favor. Tiene un poco más de dignidad y respétate, mujer. Eres un odioso. Con sus manos, trata de cubrir su rostro para que él no viera las lágrimas que se le desbordaban. Salió de la habitación. Dejando la puerta abierta, George se quedó inmóvil. Por unos minutos, su corazón latía acelerado y un ligero temblor se notaba en sus manos. La sacudió y visitó. Visto todo lo que había sido privado en el sueño, decidió regresar al trabajo. Transcurría el resultado de los exámenes y revisaba los cultivos. En eso se entretuvo hasta que llegó la hora de marcharse. Temía encontrarse con la morena, por lo que hizo un poco más de tiempo esperando a que ella se fuera y así poder salir en paz. Ahora y media después se fue a cambiar de ropa. Con un aire más tranquilo se dirigía a la puerta principal cuando ve a su querida esposa que viene hacia el hospital. Con el cochecito de Thais, no es consciente de la mujer a su lado hasta que escucha su voz. George, quiero despedirme de ti. ¿Eh? Se gira para ver a la dama a su lado que tira de la manga del abrigo. Disculpa. Perdón, te incomodé con mi amor. Nunca más te volveré a molestar. Parto a la guerra como enfermera voluntaria. Las palabras hicieron en su cabeza eco. ¿Guerra? Solo vengo a dejarte un beso como despedida. Se coloca en puntillas para alcanzarlo con su rostro mojado por lágrimas. Le da un beso amargo y salado. Todos lo ven. Los pacientes que hay a esa hora y las enfermeras. Se hace un silencio supulcral. Adiós, George. No había movido ni un músculo en respuesta al beso, ni tampoco sabía cómo comportarse. En una situación similar, la joven desapareció por uno de los pasillos mientras que él, en el sendero a la entrada, se hallaba una estatua viviente. Susana Marlon se había quedado de piedra cuando presenció como esa mujer se había acercado a su marido. Y dado un beso tan descaradamente en público, no llegó a escuchar lo que le había dicho, pero tampoco entendía cómo su marido se dejaba seducir. ¿Acaso le quería ver la cara de tonta? El aire frío que le estremeció en ese instante le hizo ver que debía moverse. Guardaría la compostura, se comportaría como una dama e iría a ser, por lo que había llegado, su Susana. Amor, ¿qué haces aquí? Buenas. Ca... cariño, ¿estás bien? ¿Le pasa algo a nuestra hija? Sí, no te preocupes. Puedes irte, de seguro te están esperando. Fue lo único que dijo y prosiguió su camino hasta llegar ante la puerta del pediatra de Thais. Su marido iba detrás de ella, pero no lograba sacarle más palabras. No digas tonterías. ¿Quién me va a estar esperando? Además, ¿cómo crees que voy a ir si están ustedes aquí? Sería absurdo, Susana. ¿Me vas a decir qué te pasa? Háblame, por favor. Ella no lo esperó, no contesta nada y su rostro no mostraba expresión alguna. Él desistió de preguntarle más. Se sentó junto a ella para esperar que el doctor la atendiese, pero ella inmediatamente se puso en pie cuando su marido intentó acercarse. Era más que evidente, su mujer estaba molesta, muy molesta. ¿Será posible que haya visto el beso que le dio Jenny? Jenny le dijo que se iba como enfermera a la guerra si iría un poco culpable porque de seguro ella había decidido eso antes de seguir estando cerca de él y no poder tener nada. Si ella marchaba con esa mentalidad tan pesimista, puede que no sea aconsejable que vaya a un lugar tan peligroso. Sería capaz de cometer alguna imprudencia y poner en riesgo su vida. Debía hablar con ella, pero no podía dejar a solas a su mujer. Había recordado que ese día Tyson tenía el control rutinario para ver su desarrollo psicomotor, capacidad, postural, manipulación, lenguaje, sociabilidad, también aparato locomotor, columna vertebral, extremidades, caderas, etc. En fin, lo que corresponde a su edad. Nathan estaba sentado en el diván, Logan al pie de la cama, Candice y Helen en la silla de la mesa a un lado de la chimenea que queda al frente del lecho. Albert había hablado en tono parsimonioso cerca del origen de su hija. En parte fue gracias a ellos por la razón, la razón por la que decidí adoptarla. Pero realmente lo que terminó de convencer fue que siempre estaba sonriendo. Era una niña dulce y vivaz. Me recordaba mucho a mi hermana. Y si en mis manos estaba poder ofrecerle un futuro mejor, quería hacerlo. Así no sufriría más en casa de los Ligan. ¿De ahí es Candy? Sí, ese siempre ha sido su lugar de refugio. ¿Dónde sanar sus oridas? En los momentos más difíciles. Y me atrevería a decir que en parte le proporciona esa vitalidad tan vivaz que desprende. Entonces ellos también creen que ella estaba muerta. Sí, creo que para decirles la verdad. Sobre que Blanche es Candy, es muy importante hacerlo con tacto. No quiero cometer el mismo error que ayer. ¿Existe alguna mejor manera de decirlo? La verdad, no estoy muy seguro. Se rasca la cabeza pensando en esas palabras, pero encontraremos la forma. ¿Y si reaccionan de manera contraria, incrédulos como su familia? Lo veo poco probable. Son las mujeres que le han estado cuidando desde que era un bebé. De seguro que les da una alegría. Oh, paro el corazón. No creo que sean tan jóvenes. Si la criaron de pequeña, la rubia le dedico una mirada a ver reproche a su hermano. Él levanta las manos en redención. Rendición y defensa. Eh, no me mires así. Han pasado muchos años y no eres una cría. El tiempo pasado por ellas también. Hay que tener en cuenta todas las posibilidades. De ser así no quiero. Y si para recuperar mi nombre tengo que perderlas a ellas, no quiero hacerlo. Ahora, ¿entonces sugieres que llevemos un médico para que las atienda por si pasa algo eventual? ¿O quieres presentarte como Blanche para que poco a poco se adapte a tu presencia y luego confesarles que eres Candice? Tranquila. Tranquila que no te reprochan que le hayas mentido en la identidad, si con eso te tienen de nuevo en sus vidas. Ella solo se muerde, medio labioso, pesando todo. ¿Me acompañaréis? ¿Estás segura de que quieres que te acompañemos? Uy. Le sostuvo la mirada por unos segundos como súplica silenciosa hasta que finalmente, con un semblante dulce, le contesta. De acuerdo, princesa. Merci, papá, mamán. Frere. Respira aliviada de no saberse sola. Muchas gracias por apoyarla en estos momentos. Me encargaré de preparar todo a partir de lo más pronto posible. Mientras tanto, me gustaría que os fuerais a quedar con Candy, a la mansión de los Andry. Oh, no podríamos, señor Andry. No quisiéramos incomodar a su familia. De ninguna manera. ¿Qué va? No molestaréis en lo absoluto, pero me gustaría que aceptasen. Me gustaría que aceptasen, estaríais más cómodos y Candy podría estar cerca de ustedes a la vez que comparte con la familia. Se acerca donde está ella, pues, está más que claro que la necesita, la necesita más de lo que pueden imaginar. Albert, susurra arrastrando la palabra, se sentía como libro abierto ante su tutor. Su padre, su querido amigo, los esposos, intercambiaban un par de miradas cargadas de mensajes que solo ellos entienden. Mientras que Loan está expectante ante lo que pueda hacer o decir alguno. Entiende el proceder del rubio, pues la relación con Candy es similar a la que tienen entre ellos. La quiere, cuida y protege como si fuese de su propia sangre. Está bien. Aceptamos su propuesta, señor Andry. Perfecto. Es lo más acertado. Hablaré con mis asistentes para que organicemos el viaje. El chofer puede venir a recogerlo hoy por la tarde y llevarles a la mansión. Muchas gracias por todo, Albert. No tienes por qué darlas pequeña. Estoy muy feliz de que estés de nuevo con nosotros. Acaricia el rostro de la rubia con su pulgar. Hay una cosa que me está pasando por la cabeza, ¿eh? Todos se vuelven a ver sorprendidos al castaño. Está bien que se prescinde ante la familia y amigos diciendo que es Candy y que está viva. Pero me sorprende que los médicos de comunicación no hayan dicho nada. Los medios de comunicación no han dicho nada al respecto, pero no creo que pase mucho tiempo sin que esto se pronuncie. No sé. Resucita la heredera del imperio, Andry. Hace el ademán con sus manos, resaltando el encabezado improvisado. En el aire, cerca de la noticia. ¿Medio de comunicación? Este punto es muy delicado. Se refiere a Candy que cuando se presenten los papeles ante el juez para declarar que estás viva, así que realmente eres Candy y su madre, Andry, habría todo un proceso de investigar en la familia Reginar. El hecho de que se reivindique la identidad de una persona no es gran cosa, salvo si este pertenece a una familia de gran estatus social, como es nuestro caso, o este personaje sea un símbolo político. ¿Símbolo político? Yo no tengo nada que ver con la política, Albert. Pequeña, es que se certificó tu muerte. Fue junto al cuerpo de Edith Cabell. Él hizo eco en los recuerdos de la joven. Muchos países manifestaron su indignación ante un acto tan déspota y inhumano, que han pasado a apoyar a la triple ente. Aunque nuestro país se ha mantenido neutral hasta el momento, me temo que de un momento a otro todo eso cambie. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Preguntó Candy. Candy, como ciudadana americana, muchos políticos quieren hacer presión al presidente Wilson para que entre en guerra contra los aliados para vengar tu muerte, y la de los soldados voluntarios, atacados de manera deshonesta. Santos cielos, mi hermano. Palidece la señora ante el análisis de los hechos. Pueden acusarlo de traición. El tío Poincar, lo observan sorprendidos y nerviosos. La verdad es que es un tema un poco escabroso. Es mejor que... En ese sentido, le dejen todo en mis manos. Ya yo se encargando del asunto, os iré poniendo al tanto, a medida que vaya solucionando las cosas, pero de momento lo más conveniente es que siga siendo Blanche rellenar, al menos ante los ojos de la sociedad. Eso quiere decir que nada de exhibicionismos con Blanche estere hermanita. Oye, en parte tienes razón, Candy. Terriz es un personaje público, y andarán los reporteros detrás de vosotros para tener que publicar en sus columnas. Pero si soy Blanche no pasa nada, no habría problema si nos fotografían juntos. Los presentes no sabrán si tomarlo como una pregunta o afirmación, pues parecían más como si fuese pensando en voz alta. Pero entonces serían muchas personas las cuales se reconocerían. Antes te conocían de antes, que harán las comparaciones y empezarán a murmurar. Será mucho más difícil dar explicaciones si no sabremos qué consecuencias nefastas puedan acarrear. En este caso lo mejor es ser cautelosos, cariño. La vida de muchos puede verse perjudicada. Con todos estos hechos, Candy mira fijamente a Helden. Teme que sienta culpable de todo, ya que debido a una mentira que dijo para salvarle la vida, ahora podría perjudicar a más. No quería verla sufrir. Está bien. Seré muy prudente. Te prometo que no te causaré problemas. Cariño, eso no es culpa tuya. En tiempos de guerra, la ambición por conseguir poder deshumaniza a los dirigentes arrastrando consigo a muchos inocentes. Y aquí todos somos inocentes. Le consuela con los ojos vidriosos y todos serán víctimas de la gran guerra. Ya está bien, Susana. ¿Me puedes decir que te pase y rompe en el cuarto de su hija desesperado por saber? Pues ella seguía sin decir nada, ignorando por completo. Shh, no hables tan fuerte que Ty se está durmiendo. Fue lo único que dijo mientras seguía doblando la ropa de su hija. Dándole la espalda por un segundo analizando la situación, sin duda alguna podría ser una buena oportunidad para hablar. Pero si ella se excusaba que podrían despertar a la niña, no querían dialogar por ningún motivo y podría jurar que buscaría cualquier cosa por hacer en ese sitio con tal de evitar el tema. No sé qué es lo que te pasa y no puedo enmendarme o pedir perdón si no me lo dices. La rubia entre sus brazos se tensó, estaba cual temprano, cual témpano de hielo. Indiferente en sus encantos. Acordamos que ante cualquier problema o eventualidad hablaríamos para buscar una solución juntos. Dijo George. No puedo, ahora mismo no puedo. Si hablo ahora te diré cosas de las que posiblemente me pueda arrepentir, así que no, no voy a hablar contigo hasta que no haya controlado mi enojo y sea capaz de poder dialogar en vez de mandarte a la mierda. Fueron muy bruscas e hirientes las palabras dichas por lo que no puso resistencia cuando de mala gana dejó hacer lo que tenía enfrente y buscaba separarse de él. Sin duda alguna había visto el beso que le había dado Jenny Dunant. Se quedó de piedra mientras ella salía del cuarto.